¡Bienvenido mis amigos! ¡Bienvenido! ¡El día de independencia comenzó en el club de Skin Club! ¡Globillos! ¡Bardwise! ¡Bienvenido a nuevo vídeo! Primera vez de Globillos en el canal sin Neyland. Resulta que está durmiendo, son las 12 de la mañana. No le puedo esperar más. Y he puesto un tuit en Twitter. Vamos a jugar con suscriptores. Chris Imperial, el primero que se une. Esto va a ser guay. Porque estoy acostumbrado al nivel de Neylands. Y quizá cuando juegue contra esta gente nos parten la madre, güey. Bueno, vamos a ver. Voy a poner un mapa que a mí me mole. Tipo... Dios, qué nervioso estoy, chaval. Vamos a poner este, va. Que este es el típico mío. A ver cómo juega Chris Imperial. ¿Offline? Ah, claro, porque me se ha desconectado. ¡Dios! Batalla de uno contra uno. Esto va a ser increíble, bro. Te lo juro. Lo nunca he visto. Esto yo lo voy a poner aquí. Seguro que me copia la rata. Seguro que me copia la rata. No está atacando. No está poniendo nada. ¡Hostia! Igual lo sumillo, ¿eh? Igual lo sumillo. Llevo mucho globillo en sangre. ¿Cómo va para failear? No está mal puesto, ¿eh? También te digo. No está mal puesto, pero yo creo que el mío está un poquito mejor. La verdad. Bueno, vamos a empezar a mandar. ¡Ojo! El día de hoy puedo salir de dudas de si realmente Neylands y yo somos buenos. O como solo jugamos entre nosotros, pensamos que somos buenos. Que eso también está ahí la opción, ¿eh? Él ya se ha mejorado. O sea, malo, malo no es, ¿sabes? Está ahí en su salsa, pasándoselo chido, pasándoselo bien. Pero claro, poke es poke. Vamos a mandarle a verdes que vea el cambio, la transición rápida. Y va a flipar. Yo necesito verde. Verde a muerte. Verde a muerte. Mucho más que él continuamente. Vamos a mejorar esto. Y vamos a tener que meter un segundo globillo, ¿eh? Vamos a tener que meter un segundo bicharraco. Por ejemplo... Aquí. Del tirón. Del tirón. Me lo mejoro del tirón. Y a mandar como un puto enfermo hasta el final de la partida. Ya está. O sea, hasta que no tenga. Mil de verde no paro de mandar. Yo creo que con estos dos debería ir sobrado. Creo que debería ir sobrado. 520... Son 44 por cada vez que le doy. Lo que quiere decir... Que yo creo que en 10 rachas de globos lo tenemos. Sí. Lo tendremos seguro. Me voy a dar otro de dinerete. Ya son 700. Es que con mil de verde vamos sobraos. Pues tío... Neylands. Macho. Mensaje para ti, tío. Se supone que hoy se graban globillos. ¿Dónde estás? No tiene sentido. Vale. No voy a mandar más de momento. O sea, el tío va bastante sobrado, ¿eh? También te digo. Uy. Se lo acaba de gastar del tirón, ¿eh? Se lo acaba de gastar del tirón. Sigo mandando. O sea, tengo mil. No sé... No sé cuántos me habrá mandado él. Claro. Es la típica pregunta. 1200, bro. 1200 de verde. 1200 de verde. O sea, prácticamente verde infinito. Vale. Voy a parar un momento que se me cuelan, ¿eh? Voy a parar un momentito que se me cuelan. Voy a darle a este botón y a este. Y con eso ya voy sobrado. Va a flipar. Va a puto flipar. O sea, me veo hiper superior ahora mismo. Que ahora igual me hace un ataque del inframundo y me quedo loco. Pero de momento creo que lo estoy humillando en todos los aspectos de la vida. Es más, si yo le mandara un ataque gordo ahora mismo, le podría llegar a ganar. Es una de las dudas que tengo. Verde ya tengo infinito. Verde ya tengo infinito. 2K de verde. Chavales, estoy en el dólar. Hay mucha gente que no sabe para qué sirve lo verde. Lo verde es lo que te dan cada 5 segundos. Cuanto más globos mandas, más dinero te dan. Ya está. Si no tiene mucho misterio. Se me pueden llegar a colar, eh. También te digo. Entonces creo que puede ser buena opción el mejorar este. De hecho, a alguno se me cuela. No es mucho, pero bueno. A alguno se me ha colado. Yo creo que voy a meterlo, eh. Voy a poner esto aquí. Pongo eso. Él pone una palmera. Pues voy a poner palmera yo también. De estas del tirón. Vale. Y seguimos mandando. O sea, yo necesito verdes. Ah, yo voy a sobrar ahora mismo, eh. Quizá una torreta de esas me molaría, eh. Quizá una torretilla de esas que él tiene me molaría bastante meter. Pero bueno, de momento... Con esto vamos bien. Me mejoro esto de 5500, que nos va a estar dando pasta. Continuamente. Y además verde. O sea, ahora mismo ya. Verde mandar me parece una tontería. Voy a poner otra torretita de estas. Seguimos mandando. Eh, le tengo que sacar verde infinito. Os lo digo tal cual. Tengo 3200. Hola. ¿Hacemos una taquilla? O aguantamos todavía. 110 que me están dando. Es que es de locos. Es que es de locos. O sea, no sabéis lo que conlleva el que te dé tanta pasta. Colecciono esto. Me mejoro esto. Me mejoro esto. Me mejoro esto. Colecciono de aquí. Colecciono de aquí. Me mejoro esto. Y a volar. Con esto yo creo que voy sobradísimo ahora mismo. Creo que ahora mismo le estoy humillando en todos los aspectos. Del tirón os lo digo. Creo que le estoy completamente humillando del tirón. Es un puto G. Esto es G. Esto es G. Voy a meter torreta. Yo creo que sí. Yo creo que la voy a poner aquí. Vamos a enfocar para allá. Atento, se va a llevar un susto. Mejorada del tirón. Nada. Eh... Voy a... Colecc. 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 Apuntamos más o menos. Regenerativos. A tomar por culo bicicleta. A ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa. Se va a la mierda, eh. Se va a la mierda. Madre mía de mi vida. Neylands, no te imaginas el nivel que tenemos, mi niño. O sea, somos de los mejores jugadores del mundo. 1-0 contra Chris Imperial. Dios mío. Vaya puta humillada. Increíble. 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 Esto me viene bien porque así por lo menos sabemos el nivel que tenemos. Yo siempre he jugado contra Neylands y Neylands contra mí. ¿Qué pasa? Que más o menos sabemos jugar contra nosotros. Pero contra otros, ni puta idea. O sea, de verdad, lo que estoy esperando es encontrarme gente que pueda ganar fácil después de tantas batallas de uno contra uno que he tenido con Neylands y luego gente que haya jugado mucho con sus colegas y que venga aquí y me parta la madre. Así que ahora solo toca esperar. Vale, chavales, tenemos el siguiente contrincante. Se llama DavidFamily99 y vamos a jugar en Interchange. Interchange. I'm ready, David. Ojalá me plante cara, ¿eh? De verdad. Ojalá me plante cara. 850.300. Va a estar complicada la cosa, ¿eh? Va a estar complicada la cosa. De momento voy a ahorrar. Voy a intentar meter un... Esta partida puede ser rápida, ¿eh? Esta partida puede ser rápida. Vamos a defender esta castaña. Vamos a defender esta castaña. Tiki, tiki. Vale, bueno, de momento por lo menos ataca. Por lo menos de momento ataca. Vale. Lo vamos a dar ya a seguir. Voy a empezar a mandar globos. A algunos se le cuelan. O sea, bien, bien. De momento la cosa está bien. Él hace ataques. Ataques raros. ¿Por qué me está atacando raramente, tío? No sé si debería poner el de 600 que lo ha puesto, ¿eh? Pero no lo está pasando muy bien, ya. No lo está pasando muy bien. No lo está pasando nada bien. No lo está pasando nada bien. Y le van negros. Se va a la mierda. Se va a la mierda, chicos. Que se va... Se va de castañas, ¿eh? Se va de castañas. ¡Se está muerto! ¡Victoria! Rematch. I'm fucking ready. Let's go, David. Has tenido mala suerte. Te has jugado a un all-in. Y has pillado como un jodido campeón. No ha estado mal, ¿eh? Venga, vamos a poner este. Que me encanta. Pone dos barcos. Pone dos barcos. Son maneras distintas de jugar, ¿eh? Estamos de acuerdo. Él empieza a mandar globos. Es muy posible que a él se le cuelen yamino, ¿eh? Es muy posible que a él se le cuelen yamino. Te lo digo. No sé a qué está jugando. Está loquísimo de la cabeza. Te lo digo tal cual. Está loquísimo. Está atacando tan basto. A mí se me cuela uno, pero bueno, tampoco... Ya basta el pedrono. Lo cual eso es bueno, porque ya el siguiente ataque igual se lleva un susto. No, pues nada. Vamos a poner este aquí. Que iré también bastante sobrado. Por lo menos los tengo bastante separaditos. Y a empezar a mandar. Pone torreta adelante. Pone torreta adelante. Que no está mal, pero es muy cara de mejorar. Eso no te va a salvar ahora mismo el culo. No te lo va a salvar, ¿no? Está muy bien puesta, ¿eh? Bueno, para el principio. Porque después ya se te puede liar. A mandar. Como un enfermo. A mandar globos como si estuviéramos locos. Tengo 500 de verde. Tengo 500 de verde. Él me sigue mandando... Blancos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Dejemos de mandar un segundito. Igual. Si meto otro aquí... Igual con esto ya voy hiper sobrado, ¿o qué? Posiblemente. Sí. Voy muy sobrado ahora mismo. Voy bastante sobrado ahora mismo. Empiezo a mandar, a mandar, a mandar. Me tengo mejor uno de 1500 y tengo la sorpresa, ¿eh? Tengo ya pensado hasta el ataque. Tengo ya hasta pensado el ataque. Vale, él ya se ha mejorado uno de esos, ¿eh? Con eso voy sobrado. Con eso voy jodidamente sobrado. Pero sobradísimo. Ahora necesito 1500 para el de la derecha, ¿eh? Ha obligado. Me voy a mandar más pasta. 63. Tenemos casi 1000 otra vez, ¿hola? ¡Me encanta, tío! Me encanta jugar con guiris. ¿Quién dice guiris? Dice random. O sea, son suscriptores. Tengo 1100 y pico de pasta. 7,2. Vamos, vamos con ello. 7,2 que nos da cada globo que mandamos. Y me queda uno para darme todavía. Va a ser de locos. No, de momento aguanto bien, ¿eh? 1500, o sea, literalmente. Me está mandando globos, ¿eh? Hay que tener cuidado. Vamos a mejorar esto. Muy bien hecho. Seguimos mandando. Y cuando llegue, pues ya, ya me lo puedo dar. 91. Tengo full verde. Full verde continuo. Full verde continuo. Vamos a poner aquí la primera torreta para defender. Yo creo que se va a acabar matando, ¿eh? Pues lo digo tal cual. Creo que se va a acabar matando. Esto, esto, esto y esto. Y ahí. Y a mandar. A mandar como un loco. Yo creo que voy a aguantar. Creo que voy a aguantar bastante bien. No lo tengo muy claro, pero bueno. Vamos a mandar. Hasta que tenga 6000. Y en el momento que tenga 6000... Sí, se están colando. A él se le colan más que a mí. Utiliza el segundo. Utiliza el segundo. Ya, yo voy a seguir mandando. Hasta que tenga 6000. 6000. Mejoramos el rayo y hacemos ataque. We got it. We fucking got it. Nah, soy Jesucristo ahora mismo. Voy volando. Voy volando de una manera de locos. Voy volando de locos. Nilens estaría orgulloso de mí. Eh, yo creo que regenerativos lo mato. Te lo prometo. Yo creo que si meto regenerativos lo mato ya. Te lo prometo que creo que lo mato. Vamos a hacer una prueba. Cuidado, eh. Cuidado lo que le acabo de mandar. Cuidado lo que le acabo de mandar. Yo voy a dar a este botón. Yo creo que se muere, eh. Yo creo que se muere. No me lo estoy creyendo. Somos Jesucristos, Nate. Bueno. Bueno, 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 bueno. Qué 3-0 contra suscriptores. La madre que me parió. David, tienes que estar ahora mismo muy santo. Te quiero, tío. Te quiero. Siempre te querré. Vamos a poner... Mira, uno corto. Uno cortito, tío. Este no mola, ¿ves? Estas tropas a mí ahora mismo me están perturbando un poquito la vida. Pues... Mejoro eso. Y me pongo el de 600 y espero que funcione la idea. Él se ha mejorado el de la izquierda, eh. También te digo. A muerte. Pero a muerte. Como si estuviera loco. Me tengo que mejorar este de 300. Yo creo que voy a defenderlo mejor que él, la verdad. Al fin y al cabo, sé lo que hace este y siempre ha defendido bien los azules. El problema vendrá... Yo le voy a dar a este botón. Que gasto menos y cobro lo mismo. Esos ataques me han dolido, eh. Porque él tiene dos puestos. Vamos a mandarle unos cuantos verdes que generamos más pasta. Vamos a darle a este botón. Y a mandar a muerte. Vale. Vamos a meter otro aquí. Uno, dos. Uno, dos. Tres. Voy muy bien, eh. Voy muy bien. Es que es increíble el nivel y la calidad que tenemos. Última partida. David está a puntito de acabar ya de locos. Uf. Qué mal rollo, coño. Qué mal rollo, coño. A él también se le van a colar. O sea, está claro que se le tienen que colar. Es una movida, eh. Es una movida a defender eso. A ver, yo creo que lo puedo defender. No lo tengo muy claro. Vale. Voy a mandarle. Me la juego a mandarle. No creo que los pueda defender. Madre lo que viene. Cuidado, eh. Cuidado que yo tampoco voy a poder defenderlo. Ni harto vino. A mí se me cuelan, pero vamos. A mí se me van a colar, pero como... Como putos locos. Como putos psicópatas. Vale. Él nos mandan muchos. Esta sí que me voy a comer un cagarro, eh. Me voy a comer un puto cagarro, pero descomunal. Descomunalmente descomunal. Madre mía de mi vida. A ver si puedo... Esto cuesta más dinero, pero me costaba. Voy a meterlo aquí. Y a rezar que algo haga. Parece que ahora defiendo un poco mejor. Espérate. Set target. Ponlo aquí, brother. Tengo que mejorarlo de alguna manera, vale. Set target. Vamos a meterlo otra vez mejor. Esos negros no los puedo petar. No los puedo petar, se me lía. Vale, los prenden. 15 de vida. Me voy a la mierda. ¡Me ha ganado! ¡Me ha ganado! Os lo he dicho que en esta me podía ganar. Vaya tropas de castaña, brother. Vaya tropas de castaña. No sé jugar con esas. Mira que ha puesto el pepino lo primero. Y ha sido lamentable, tío. Ha sido lamentable. Con un pepino puesto de primeras. Venga, vamos a poner este. Que por lo menos tiene un par de vueltecitas. Bueno, no está mal. O sea, yo creo que aquí sí que le puedo hacer un roto en el culete. Son tropas que habitualmente hemos cogido mucho. Y que sabemos cuáles son. Mejoro esto. Vamos a mejorarnos también el de 250. No sé ni antes mandar esto. Me he pasado de mandar. Así que vamos a mandarle llamas. Ya que me he pasado. Si te pasas de mandar, te pasas. Está un poco loco, ¿eh? Está bastante crazy este hombre. Lo ha defendido bien. Lo ha defendido bastante bien. Vale. Ahora sí que voy guay. Debería de mejorarme uno de 700, quizá. Por tener un poco más de daño. Pero 314 y 314. 338. 340. Necesitaré otro. Voy a mandarle esto. Ahora hay que ahorrar dos. Hay que se nos lía. A mí se me vuelan ya él, ¿no? Vale. Con ese yo creo que debo ir bien. Debería. Vale. Voy bien. Voy bien. Más o menos. Más o menos voy bien. Me mejoro el otro. A mí eso no me duele. Y lo que sí que voy a hacer es poner un barquito como a Chuelo. Del tirón. O sea, el barquito es súper importante ahora. Es verdad que los aguanto mejor. Pero tampoco te creas tú que los aguanto tan bien. Ponemos este. Yo creo que ahora sí que podemos mandar sin miedo, ¿no? No lo sé, no lo tengo muy claro. 439. Necesitaría 600. Vamos a darle esto. A mí se me siguen colando, ¿eh? Él es un suicida, por lo que veo. Que sigue mandando. A pesar de que se cuelan por todos los lados. Sigue mandando. Está muy bien puesto eso, ¿eh? También te lo digo. Odio la cabaña. Es una de las cosas que más odio. Vale. Me congela el precio. Yo creo que de momento podemos aguantar. 1250. Mercerá la pena ponerlo, tío. Yo lo voy a meter. Lo voy a meter. Pues aquí. Vale. Torreta. Y el otro también lo voy a poner. 1300. No sé lo que hará el tamborelo. 2700. Pues bajarme un poco la pasta. Vamos a mandar unos pocos más. Debería tirar camuflados. Tiene un yu-jitsu, ¿eh? Tiene un yu-jitsu. ¿Hola? Está como muy a fuego, macho. Es como que de repente... David le ha dejado la cuenta a su hermano pequeño... Que lleva jugando toda su vida a los globos... Y es el puto amo. Bueno, yo ahora me puedo mejorar esto. No tengo problema. Perfecto. Ya está. Yu-jitsu. Joder. La madre que lo he hecho, macho. Vamos. Me ha ganado una, ¿eh? Me ha ganado una. Mandando globos como enfermo. Globillos. La verdad es que he hecho de menos la conversación con Neylas. Solía estar bastante agradable. Ronda 17. También te digo que lo estoy viendo de pequeños hándicaps de transparentes, tío. De camuflados. Pero no sé si un ataque le podría hacer bastante daño. No lo tengo yo muy claro, ¿eh? A ver a quién se le cuelan más. Él ha puesto ahora mismo algo. Ha puesto otro barco allí. Vamos a mejorarnos el cañón. Ahí está. Muy bien defendido. Voy a meter otro cañón, la verdad. Seguimos mandando. Pero sin miedo. Seguimos mandando, pero sin miedo. Algunos se nos cuelan. Y a él ya ni te cuento. ¡Victoria! ¡Vamos! Vamos a echar la última, va. La última, David. Te doy la oportunidad, mi niño. Va a venir aquí. Esto lo mejoramos y esto también. Espero que no mande mucho. Espero que no mande mucho porque se nos lía, ¿eh? Del tirón. Le voy a congelar esto. Vale. Yo creo que ahora mismo voy guay. O sea, por lo que veo lo puedo defender bien. Él se va a la mejora del otro. Pues igual se le lía, ¿eh? Igual se le lía. Yo me pongo los tres ya. Empezamos a mandar. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar que ha mejorado el otro. Tiene que ahorrar demasiado dinero, ¿eh? Tiene que ahorrar demasiado dinero. Se le van a empezar a colar. Al igual que a mí, también te digo. Lo que pasa es que a mí me queda el resto de cosas. ¡Ojo, David! ¡Ojo, David, la que te estás llevando, mi niño! Pone un segundo barco. Vale, yo tengo que dejar de mandar, ¿eh? Yo también me puedo llegar a morir aquí en un momento. Me puedo llegar a morir en un momento. ¿Debería? O venga. Vamos a poner esto. Al guará, ¿no? Al guará. Si llego a 1800, sé que lo tengo mejor ahí. Iría bastante bien. Él me va a seguir mandando, ¿eh? Él me va a seguir mandando continuamente. El problema va a ser los camuflados. Pero bueno, los camuflados los podemos cubrir. Literalmente. Aquí. Vale. Pillamos más pasta. Yo creo que le saco dinero. La verdad. Yo creo que le saco dinero. Mil, mil. Vale. Con esto tengo que ir bien, tío. Es que los ha puesto muy atrás. Es un poco locura ponerlos tan atrás. A mí se me cuelan ahí, seguro. Vale. Tengo 700. Es que si llegara literalmente a 2800, no tendría problemas. Y a 1800, los disparitos estos van teledirigidos. O sea, ahora es otro puto rollo. Ahora es otro puto rollo. Tampoco lo noto mucho, ¿eh? Pero bueno, vamos a mandarnos más pasta. Sigo mandándole. No sé cómo está defendiendo. ¿Se ha mejorado el de 1500? Uy, uy, uy. Podría atacarle con el de camuflados. Pero se va a morir, ¿eh? Se va a morir. Voy a ahorrar. Voy a ahorrar y me lo mejoro yo. Atentos. Tiki, tiki, tiki. Mira, mira qué cosita. Mira cómo le están yendo. Tú, 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 tú. No le mando más. Lo va a matar el juego. De momento no tiene opción de hacer nada. O bueno. Vamos a conseguir más plata. A ver si voy sobrado o realmente tampoco voy tan bien, ¿eh? Hombre, yo creo. O sea, me he jugado, no sé si han sido seis partidas y hemos palmado una. Neylands, desde aquí. Somos los putos amos, tío. Y pensar que tú a veces me metes un 4-0, ¿tú qué les harías a estos? Pero bueno, últimamente hay que decir que estoy muy fuerte. Hola, chavales. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejar vuestros me gustas. Suscribiros al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de Bloonsted Battle. Estamos esperando a que salga la segunda parte de Bloonsted Battle. No os preocupéis porque habrá vídeos ya que nos mola mucho este juego. Y bueno, el canal no es de los contenidos más apoyados. Pero hay cierto... Sí, os mola. Nos vemos. Adiós.